Hey, vamos a hablar sobre esta controversia que he visto en la comunidad estos últimos días, o bueno, desde que salieron Scarlet de Púrpura al mercado, y es este debate de que si realmente Coraidon y Miraidon son Pokémon legendarios, o si es que realmente debería considerárseles así. Veremos por qué sí, por qué no, y ver qué podríamos concluir de todo esto. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte. De hecho, una gran parte de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que me ayudarías mucho haciéndolo y dándole una chequeada. Tenemos guías, teorías, noticias, discusión y mucho más del mundo Pokémon. Y si te gusta lo que hago, puedes apoyarme haciéndote miembro del canal desde un dólar al mes para tener los emojis exclusivos. Y también considero unirte a mi comunidad de Discord, todos mis links están en la descripción. Pero sin alargar más esta intro, iniciamos con las razones por las que muchos dicen que Coraidon y Miraidon no son Pokémon legendarios. Primero, solo el hecho de ser Pokémon Paradox, al ser de esta categoría muchos pueden llegar a excluirlos de la sección de legendarios, ya que ya forman parte de un grupo bastante específico. A esto se le podría contraargumentar diciendo que dentro de los mismos Paradox son especies bastante especiales, ya que cuentan con una habilidad diferente al resto de Pokémon Paradoja. Los del pasado cuentan con Paleosíntesis y Coraidon con Latidor y Calco. Lo del futuro, Carga Quark y Miraidon, Motor Jadrónico. Ambas habilidades activan las de sus respectivos grupos, dando a entender que estos son los líderes de los Paradox de sus respectivas eras, lo cual los eleva un poco más en esta categoría. Y por cierto, a Ondula White Ferroverdor hasta donde se no se les considera legendarios, también por tener la misma habilidad que los demás Paradox, pues solo un par más de este grupo. Otro punto, el hecho de ser Pokémon creados, y podrían haber más, ya que vienen en este caso por la máquina del tiempo, por terápagos. Todavía no tenemos la información al 100% confirmada como para poder afirmar esto. Pero lo que sí sabemos es que como Ferropolilla y Reptalada son los Paradox de Volcarona, y hay varios de estos, lo mismo podríamos decir de Coraidon y Miraidon por ser los Paradox de Cyclizar. Aquí lo que podríamos decir es que de ser efectivamente Pokémon creados, esto le quita la categoría de legendarios. Entonces para este caso Pokémon creados igual de fuertes como Mewtwo o Genesect no son legendarios. Aunque bueno, Genesect es singular, pero deberíamos quitar a Mewtwo bajo esta perspectiva, ya que cualquier Pokémon no creado por Arceus, ya que al final todos vienen de él. Y con respecto al tema de Cyclizar, hablemos algo de Lore de manera resumida. Sabemos que los Pokémon Paradox podrían venir de la imaginación, principalmente de la de Hit, el autor del libro Escarlate Púrpura, que se supone vio a estos Pokémon en el Área Cero hace muchos años, y su ambición y convicción de la existencia de estos Pokémon llevó a la misma creación de los Paradox. La línea de tiempo sería más o menos algo así. Hit ve a los Pokémon Paradox en el Área Cero, y con esto tiene la ambición de querer traerlos de otros tiempos, y deja registro de esto en los libros influenciando a Sada y Turo que crearon la máquina, lo cual hizo que los Paradox llegaran al momento en que fueron vistos por Hit, creando así la paradoja de la cual viene el nombre de estos Pokémon. Claro, esto si es que realmente la máquina del tiempo es real y no hay una influencia de Terápagos aquí, o que Terápagos al final creó a los Paradox según los pensamientos de Hit. Porque de ser así, tendría sentido que Coraidon y Miraidon fueran Paradox especiales, ya que sabemos que el fiel compañero de Hit eran Cyclistar, como podemos ver en los libros Escarlate y Púrpura. Así que sería normal que al tenerle precio a su compañero, lo haya imaginado como un Pokémon mucho más poderoso que los demás Paradox. Aunque igual todo esto se mantiene en especulación hasta que tengamos las verdaderas respuestas de que oculta el Área Cero. Esto hasta la segunda parte del DLC, el disco índigo, así que toca esperar. Otro punto que he visto para decir que Coraidon y Miraidon no son legendarios, es el hecho de que no son únicos, ya que durante el juego vemos a dos ejemplares de cada especie. Uno que usamos como Motomami, y el otro que le ganó la batalla territorial al nuestro, que enfrentamos al final del juego y que podemos capturar posteriormente en el Área Cero. Ahora, si bien no hay reglas escritas de que es un Pokémon legendario, el hecho de que sean únicos ya no es tan fiable realmente. Solo basta con que sean bastante escasos, y en este caso solo tenemos dos. Para poner ejemplos de los juegos, podemos atrapar a las aves legendarias Encanto, Sinnoh, Kalos y Galar. A los reyes en Hoenn, Sinnoh y Galar. Y sin ir muy lejos, a Mewtwo, Encanto y Kalos. Teniendo más de un set de estos legendarios, por lo que el hecho de ser únicos ya no es un factor clave para ser un Pokémon legendario. Diría que solo el hecho de ser escasos y muy poderosos. De hecho, algo que sí tienen en común los Pokémon legendarios, es tener unos stats de al menos 570, bastante elevado. Y Kuraidon y Miraidon los superan llegando a los 670. Bastante dignos para legendarios de portada. Y ese es otro punto importante. Desde la segunda generación, ya es costumbre tener a legendarios en las portadas de los juegos. Básicamente, una confirmación oficial de que Kuraidon y Miraidon entran en la categoría de una forma más directa. Sin mencionar que en medios oficiales como el anime ya se les ha dado esta categoría, por lo que podría estar más que claro. Si bien es cierto, son Pokémon Paradox ya que también cuentan con los típicos nombres reglamentarios, digámosle. Kuraidon es llamado Rey Alado y Miraidon es Ferromandra, manteniendo la uniformidad con los demás Pokémon. Esta información la puedes ver en las respectivas entradas de la Pokédex. Y es que estos nombres Paradox fueron otorgados por Hit, el autor del libro Escarlata y Libro Púrpura. Se supone que este personaje le dio nombre a todos los Pokémon Paradox que vio en el Área Cero. Por eso tienen estos nombres tan peculiares, como si fueran especies recién descubiertas, o que los del futuro compartan el prefijo Ferro en el nombre. Ya saben como Colmi Largo o Ferrodada. ¿Y los nombres Kuraidon y Miraidon de dónde salieron? Pues se los dieron los respectivos profesores Sada y Turo en su respectiva versión, ya que serán los compañeros de estos. Y les dieron y registraron sus respectivos nombres que ya conocemos. Y aunque formen parte del grupo catalagado como Pokémon Paradox, podemos agarrar como ejemplo a otro grupo bastante singular para hacer un paralelismo. Y estoy hablando de los Ultraentes, que también tuvieron nombre clave y Pokémon bastante poderosos. Ambos grupos son bastante similares. Por cierto, tengo todo un video de curiosidades acerca de los Pokémon Paradox, y en alguno de estos vemos cierto parecido que tienen con los Ultraentes. Puedes darle un vistazo haciendo clic en la tarjeta arriba a la derecha. Pero claro, luego de ver este video. Ahora siguiendo con el tema de los Ultraentes, en este grupo tenemos a Pokémon como Necrozma, Solgaleo y Lunala, junto con Cosmoc y Cosmoem. Pokémon que provienen del Ultraespacio, y que por definición son directamente Ultraentes. Pero también se las cataloga como Pokémon legendarios. De hecho, son los legendarios de su respectiva versión. Un caso bastante similar, por no decir exactamente igual, al de Coraidon y Miraidon. Sin mencionar que los Dalola tenían la capacidad de evolucionar, algo que hasta la fecha en ese momento no tenían otros Pokémon legendarios. Pero en el caso de Solgaleo, Lunala y Necrozma entran en ambas categorías de una, tanto Ultraentes como Pokémon legendarios. Por lo que yo considero sería preciso hacer lo mismo con Coraidon y Miraidon, Pokémon Paradox que también son Pokémon legendarios, por todo lo haya mencionado. Otro argumento que pude leer es que por el simple hecho de tener Shinylock, ya serían legendarios, pero esto no me termina de convencer. O sea, todos los demás Paradox estaban disponibles en Shiny, hasta la llegada de Ondulagua y Ferroverdor que tienen Shinylock. Y tengo entendido que no entran en esta categoría, así que esto puede ser algo más debatible realmente. Pero vayamos terminando con este video, así que en conclusión, con lo que ya hemos visto, diría que estos Pokémon pertenecen a ambas categorías. Pero lo más importante, ¿qué opinas tú? Déjamelo saber en los comentarios si es que consideras que estos Pokémon deben o no ser Pokémon legendarios, y por qué. Estoy seguro que será un debate bastante interesante. Pero antes de terminar, como siempre, agradecer a los miembros del alto mando que están apoyando al canal. AlexiNaki7, Echo y PalditasNews. Muchas gracias por ayudar a que este proyecto siga adelante. Suscríbete ahí para más teorías, curiosidades, discusión y noticias del mundo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y cuéntame, ¿qué prefieres? ¿Ultraentes o Pokémon Paradox? Espero poder leerte en los comentarios. Y yo con esto me retiro.